DJ Lomeli Ante Dios me confieso pecador, te lo rigo con cargo de conciencia Si me buscas y no te dan razón, aquí estoy esperando penitencia Me señala el dedo acusador, del amor, el pudor y la decencia Soy culpable, no tengo salvación, nada puedo agregar en mi defensa El castigo me ha de tocar por mis siete pecados Hasta donde voy a parar, en que mal me he portado El castigo me ha de tocar, estoy desesperado Ahora mismo te voy a contar mis siete pecados Con amarte extrañante, soñarte, desarte y tocarte Encerco tanta pasión, y no poder olvidarte Con amarte extrañante, soñarte, desarte y tocarte Encerco tanta pasión, y no poder olvidarte Radio Sonido Pegaso Radio Sonido Pegaso Y no poder olvidarte Incerco el dedo acusador, hasta donde voy a parar Y no perdona, hasta donde voy a parar, en que mal me he portado Un castigo me ha de tocar, estoy desesperado Oigan es nada yンドura, pero son paz Ahora mismo me voy a contar mis siete pecados En torno de a veces extrañante, soñarte, desarte y tocar Es cierra feelings, distろ speedoso, es coAL Y no perdona, tan cerca el dedo acusador, y no perdón Encerco tanta pasión, tu besate y no estoy trinto Y no podemos olvidarte Con la maritita Y a ti soy el desecito Para ti Estoy con tanta pasión Y no podemos olvidarte